¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Ah? Yo creo que es la memoria del Persoka Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! jajajaja se veras un creisito ahi con 12 jajajaja que no lo bajan ahi que no lo reian que no lo reian